Como grupo parlamentario, únicamente se nos hizo una llamada el día domingo para informarnos que en esta semana iban a ser convocadas las comisiones antes de la sesión plenaria y que íbamos a participar en la comisión política, así como en la comisión de salud. Bueno, nosotros también queríamos incorporarnos en otras comisiones, lastimosamente no se nos invitó a ellas, nos hubiese gustado que nos hubieran tomado en cuenta para que nosotros podríamos elegir alguna de nuestras comisiones, pero vamos a presentar en estos días un escrito a la Junta Directiva pidiendo que se nos pueda anexar en alguna otra comisión y si ellos no nos incorporan, igual nosotros podemos asistir aunque no tengamos el voto, pero podemos tener la voz para poder discutir. ¿En qué comisiones les interesaría participar? Pues estábamos pensando en la comisión de tecnología e innovación, también las relaciones exteriores que también está viendo la parte de legislación y esas son más que todo partes de las dos comisiones que nosotros más nos interesaría ir, no sé si tú quieres agregar una más. Y tomando en cuenta lo que dice Marcela Villatoro, pues también nos interesa el tema de hacienda, donde estamos viendo todo el tema de endeudamiento público que está sucediendo en el país, también nos interesaría conocer a dónde están llegando los fondos de cada uno de los ciudadanos que estamos pagando nuestros impuestos. Bueno, la elección que viene es en julio, que es la de demanistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ya están algunas, se espera que empiecen ya las convocatorias y todo para poder conformarlas, sin embargo hemos visto que se había dicho que se iba a presentar algunas reformas para ver si se hacía, por ejemplo, el cambio de cómo iba a estar estructurado el Tribunal Supremo Electoral. Hasta la fecha pues no tenemos conocimiento absolutamente de nada. Lo que sí hay que dejar claro es que una resolución de la Sala de lo Constitucional decía de que no tenían que tener vínculos partidarios quienes fueran electos a estos cargos. Esperamos que esto se respete en todas las elecciones de funcionarios de segundo grado dentro de la Comisión Política. Y también es el mismo tema, precisamente, del Tribunal Supremo Electoral. Esta mañana el magistrado Guillermo Huelman, en la noticia de Abre Zapador, señaló que él estaría a favor de que se cambie el mecanismo con el cual se vengan los magistrados y que no sean los partidos políticos que se propongan pernas, sino que sea el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opinión tiene de la propuesta que hizo el magistrado Huelman? Mire, nosotros estamos de acuerdo que no formen parte de los partidos políticos. Ya lo dijo una resolución de la Sala de lo Constitucional, que tenían que ser personas sin vínculos partidarios. Sin embargo, en la situación actual y política de nuestro país, nosotros sabemos que si proviene del Ejecutivo van a ser personas que son a favor del gobierno. Si proviene de la Corte Suprema de Justicia van a ser personas que también son a favor del gobierno. Entonces, nosotros no vamos a poder tener un Tribunal Supremo Electoral realmente que sea con personas que no pertenezcan a los partidos políticos. Si se hace de esa forma. Si se va a despartidizar, que sea de verdad y no para beneficiar al gobierno y dejar a los partidos de oposición. O algunas personas que no tengan ningún vínculo partidario, que no participen en este tipo de elecciones. Ese es el problema. Y quizás para complementar, es importante y vamos a estar vigilantes como fracción de arena para que la Junta de Vigilancia se respete. Porque es la posición que tenemos como partido político para que en cualquier momento podamos conocer lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo Electoral o en el Instituto Nacional Electoral, que es como lo quieren llamar. Sí, sin embargo, por ejemplo, para la elección o de este como reforma en el mecanismo, pero ya en cédate, por ejemplo, la elección de magistrada de la Corte de Cuentas de la República, la actual magistrada, ella había representado para el Estado de la República. Es que ellos no respetan la ley, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a hacer lo mismo. Nuestra obligación dentro de esa comisión es hacerle ver a los diputados, así como a la ciudadanía en general, cuando estas situaciones se den y que conozcan que determinado candidato sí tiene vínculos partidarios y, por lo tanto, legalmente no debería formar parte. Es más, si tuviéramos una sala de ley constitucional independiente, cualquier ciudadano podría abocarse a ella para presentar una inconstitucionalidad de ese nombramiento y la persona que tiene vínculos partidarios debería ser separada del cargo porque, en efecto, no puede desempeñarlo. Pero eso es en un Estado de Derecho donde existe un Estado de Derecho, algo que en este momento no tenemos nosotros como en nuestro país. Yo le quiero preguntar si la selectiva o la presidencia de esta amplia le ha comunicado con el derecho a lo que iba a pasar. ¿Por qué no hay algún método para reducir también los diputados que hacían que era para ahorrar, que se iba a ahorrar en el Estado de fondos? ¿Ha habido alguna postura de parte de la Junta Directiva o de la presidencia de esta semana? Bueno, es que lo que pasa es que en la Asamblea los contratos son para tres años. Entonces, cuando un diputado termina y cese su función, se va con sus empleados también. Entonces, eso es en el entendido en todas las fracciones. Y esperaría yo que se haya dado lo mismo con los diputados de ellos y las personas que terminaron con sus funciones. ¿Con cuántas personas no están habiendo ustedes? ¿Están todavía definiendo eso? Ahorita estamos todavía definiendo eso, pero por el momento solo tenemos a alguien que nos está ayudando ahí en comunicaciones, nuestra persona que ve el operativo, una secretaria, y alguien que nos está viendo el tema de las comisiones. ¿Y el presupuesto ya se lo ha asignado? No nos han dicho específicamente como lo han dicho. Otro tema que quisiera preguntarle tiene que ver con la decisión que tomó la Comisión de Seguridad este lunes, en el sentido de archivar propuestas de ley, de justicia transicional, del tema de desaparecidos y de derechos del pueblo indígena, ya que, si bien la comisión lo aprobó, pero no viene dictamen en la agenda sobre ese tema. Entonces, ha pasado una de dos cosas. O se han echado para atrás, o han hecho mal el proceso y lo van a archivar sin que el pleno conozca esa prohibición de dictamen de archivo. Entonces, ¿qué posición tienen ustedes, primero, de la decisión que quedó clara de enviar esos archivos, y de qué proceso parece que no se está haciendo como el correcto? Bueno, miren, aquí básicamente que está muy claro, y este es un análisis que tiene que hacer el pueblo salvadoreño. Por eso es que pedimos pesos y contrapesos en la señalidad legislativa. Pedir y pueden decidir. Nosotros solo lo que vamos a hacer, los diputados de la fracción de arena, es señalar y denunciar. Porque ellos tienen los votos. Lo que vamos a tratar es siempre señalar con responsabilidad. Y si lo que tú acabas de decir es cierto, y en una democracia deben haber pesos y contrapesos. Y por eso estos grupos que no están siendo representados por el gobierno central, nosotros estamos llamados a representar a esos grupos. Y una última pregunta, para terminar, es esta mañana, cuando uno presentó una encuesta de diferentes temas, entre ellos, el de la confianza de la población para el proceso electoral. La respuesta que obtuvieron es que hay un 50 puntos, dicha por ciento de salvadoreños, que tienen poca o nula confianza en cómo se llevaron a cabo los eventos electorales de febrero y de marzo. Yo creo que bien tienen de ese porcentaje, porque prácticamente es un 50-50. Mire, la verdad es que hubo un montón de irregularidades en el proceso electoral. Desde el momento que no se pudo presentar los resultados en esa misma noche, por las fallas que existieron, eso dice mucho de lo que pasó esa noche. Y lo que pasó todos los días siguientes, que nosotros no tuvimos conocimiento, hasta más de una semana después, de cómo habían resultado las elecciones. Lo que pasó cuando nosotros pudimos constatar de primera mano en el conteo de papeletas que estaban manchadas, papeletas que estaban dobladas de forma, digámoslo, rápida y que sabemos claramente de que no había sido una papeleta que la población había puesto, papeletas manchadas con pulmón, entre otras. Y las excusas que dieron algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral para poder hacer pasar eso, nos dicen que fue una elección que fue completamente no, digamos, no transparente. Entonces eso se ve reflejado en la población y fue tan así que en las elecciones, por ejemplo, de alcaldes, la gente no respondió y no fue a votar en su mayoría. Entonces esa falta de transparencia es lo que nos ha llevado a esto. Y creo que la población tiene la razón. Si se hubieran dado las reglas claras, las cosas fueran diferentes. Pero no solo es los resultados de lo que pasó en la elección, sino lo previo a la elección. Por ejemplo, que el gobierno tuvo tiempo para estar haciendo campaña electoral, tuvieron recursos, no le permitieron a los partidos políticos tener recursos para poder contar con ellos para la campaña. Y también, aún habiendo silencio electoral, ellos continuaban haciendo anuncios dentro de los medios de comunicación. Entonces hubo definitivamente una forma desproporcionada de publicidad por parte del gobierno a la par de los demás candidatos que no formaban parte del partido de gobierno y todos los atropellos que se dieron durante esas elecciones. Entonces creo que eso es lo que se ve reflejado en esa encuesta de lo que siente la Comisión sobre las elecciones.